Afirmativo o a bordo de la unidad A1 de Nuevo Progreso, trasladamos al Hospital Nacional de Coatepeque a Matías Orozco de 16 años de edad. Pues esta persona según indicó un familiar, fueron a pescar a un río que estaba cercano de sus casas. Según el familiar, pues el paciente fue mordido por una serpiente. Se desconoce qué tipo de serpiente haya atacado a esta persona. Fue trasladado al Hospital de Coatepeque. Y a él sentía problemas en lo que es el dedo que fue mordido por la serpiente. ¿En qué lugar ocurrió eso? En el caserío Plan de la Gloria de Nuevo Progreso. ¿Cuál es el estado de la persona al momento que ya lo han ingresado? Estable por el momento.